Música Bienvenidos acá al parque de montaña Miramás Estamos acá en la Patagonia, San Martín de los Andes Muy contentos por estar acá Música Bueno, acá en Miramás estamos ubicados a unos 11 kilómetros del pueblo Estamos a una altura de 1450 Y somos un pequeño parque ideal para principiantes Que quieran tomar clases de esquí o de snowboard Y también vendemos otras actividades Como son el snow tubing Que es una cámara con unas manijas Que van por una pista de 300 metros A la gente le gusta mucho Esa actividad va combinada con una caminata por la tarde Una caminata con raquetas Que dura alrededor de una hora y media Música Música Acá en Miramás, sobre el invierno Vendemos tres diferentes pasaportes El blanco está dedicado a lo que son clases de esquí o de snowboard Serían dos horas de clases colectivas Y el uso de pistas durante todo el día También se vende un pasaporte rojo Que es el que tiene snow tubing Y caminatas con raquetas Y finalmente vendemos un pasaporte verde Para aquellas personas que quieran venir a acompañar a sus familiares O que ya tomaron clases los días anteriores Y desean venir a practicar aquí Música Bueno, aquí en Miramás Gracias a ver estamos en un lugar muy privilegiado Tenemos una hermosa vista del lago Lácar También se ve el Danín El lago Lolog Un lugar muy, muy bello Tenemos la confitería Donde se realiza menú diario Y también tienen la carta para elegir diferentes opciones Música A todas aquellas personas que quieran iniciar sus actividades en la nieve Los invitamos acá al parque de montaña Miramás Los precios están muy en cuenta Con respecto a otras opciones Suponemos que por eso también las familias eligen venir a este lugar Música Los esperamos acá en Miramás Con este hermoso paisaje Con la gente que trabajamos acá Que le ponemos mucha, mucha alegría Para que todos estemos contentos Música